Salmón en papillot Hola chicos, chicas, en el programa de hoy tenemos salmón en papillot. En papillot, para los que no lo sepáis, es una forma de cocer, es una forma de cocinar un plato, y se cocina con un papel, en este caso vamos a utilizar un papel de horno, porque en el microondas no se puede meter un papel de aluminio, normalmente se hacía con papel de aluminio, pero como en el microondas no podemos utilizar aluminio, pues vamos a utilizar un papel de horno. Y los ingredientes son muy fáciles, necesitamos una rodaja de salmón, alguna rodaja de salmón, y luego verduritas, yo he escogido, podéis escoger la que queráis, pero yo he escogido puntas de espárragos, que me gustan mucho, cebolleta fresca, también, champiñones, y tomate cherry. Yo he elegido estos cuatro, pero vosotros podéis elegir cualquier cosa, el vegetal que más os guste. Y luego vamos a echarle un poquito de eneldo a la hora de cocinarlo, para que le dé un saborcito especial a nuestro plato. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cocer un poco las verduras en el microondas. Vamos a utilizar estas bolsas que hemos utilizado alguna vez. Y como sabéis, simplemente vamos a echar un poquito de aceite de oliva en el interior, para que le dé un saborcito especial a nuestro famoso aceite de oliva. Un chorrito, no hace falta que echéis mucho. Y sazonarlas tampoco, porque vamos a sazonarlas luego, al final. Pues nada, metemos todas nuestras verduritas, menos el tomate. El tomate cherry es una verdura que es más blanda que las demás. Entonces le vamos a cocer a la hora de hacer el salmón, que se nos va a hacer al mismo tiempo. Pues metemos todas juntas. Cerramos con nuestro maravilloso zip. Y la vamos a meter en el microondas alrededor de dos minutos, ¿vale? Pues en dos minutos nos vemos. Pues ya han pasado los dos minutos. Tenemos nuestras verduritas medio hechas. Tampoco queremos que se nos hagan del todo, porque todavía tenemos que meterlas otra vez con el salmón. Pero simplemente un calentón para que pierdan esa dureza y cojan el saborcito del aceite de oliva. Pues las tenemos, las colocamos en un bol para sacarlas de aquí. Y nada, cogemos las verduritas, las dejamos preparadas para meterlas ahora en el papel que os he dicho antes. Papel de horno. Y es simplemente pues abrimos el papel y vamos a colocar en medio el salmón. ¿Veis? Lo colocamos así en medio. Y vamos a echar las verduritas con el salmón. ¿Veis? Nos quedaría una cosa así. Vamos a sazonar un poco las verduras y el salmón. El salmón es un pescado muy graso, así que no hace falta que le echemos ningún tipo de aceite porque se va a hacer perfectamente. Como os he dicho antes, el tomate no lo hemos puesto porque se hace enseguida, así que ahora lo vamos a poner. Vamos a poner un par de tomatitos aquí. Y vamos a cerrar esto como si fuera un sobre. Cerramos por los cuatro lados. Y ahora cogemos un plato y le vamos a dar la vuelta para que se nos quede cerrado. ¿Veis? Muy sencillo. Pues ahora esto lo vamos a meter otros dos minutos en el microondas. Pues ya pasan los dos minutos y ya tenemos nuestro salmón en papillot. Y ahora es simplemente abrirlo. No hace falta que lo saquéis del paquete. Esto es, además que en presentación queda muy bonito porque si lo presentáis, si tenéis invitados, si hacéis un paquetito para cada uno, luego es simplemente darle a cada uno su paquetito y queráis como vamos. Y es abrirlo por el medio. Tened cuidado también que esto está muy caliente y saldrán vapores. Lo abrís. Y queda al descubierto nuestro fantástico salmón en papillot. Si podéis olerlo salen los efluyos de la mezcla entre salmón y la verdurita. Ya para rematarlo vamos a poner un poquito de eneldo por encima. Que le da también un aroma estupendo. Y nada, aquí está nuestro plato de hoy. ¡Gracias!